La Condenada es un emprendimiento donde trabajamos solo con personas que fueron privadas de libertad. Poco a poco hemos ido creciendo y hoy día ya estamos con gallitas dulces, estamos con los queques navidad, estamos en 13 puntos de venta en Santiago y en varias empresas que nos piden nuestros productos. Lo que buscamos es dar oportunidades a través del trabajo. Aquí en este trabajo he aprendido las cuatro R's, que son reintegración social, el respeto, la risa y la responsabilidad. Hoy día las personas que dejan la cárcel, el 47% reincide en un año y luego de tres años más del 70% reincide. Eso es en gran medida con la falta de oportunidades. No, mi mamá está feliz. Todavía no se convence que yo estoy reintegrada a la sociedad, pero ella está feliz, mi hermana mayor también, mi hermano. Ya llevamos cerca de 3.000 delitos evitados, pero también tiene un impacto de gente que nunca ha sido inserta en la sociedad, la estamos insertando. Yo me veo en cinco años más aquí enseñándole a nuevos integrantes que estén reintegrándose a la sociedad, enseñándole las recetas de las galletas y del pan de pan. La proyección de las condenadas, a nuestro parecer, es infinita. Nosotros queremos lograr estar en cada mesa de un chileno o de cualquier persona en el mundo con nuestros productos para poder poner sobre esa mesa el tema de las oportunidades y el tema de la reinserción. Gracias. 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 Gracias.